Hola, mi nombre es Maureen Lewellyn Jones. Soy Karin Aguirre Morales. Soy Jimena Larco. Vamos a presentar la forma de la discordia. En el Festival Igna Danza Nueva, en su edición 35. ¿Qué expectativa tenemos? Divertir, entretener. Traerles un espectáculo con el cual se puedan identificar. Estamos creando este espectáculo a partir del mito de la manzana de la discordia. Y el público va a poder ver diferentes maneras en que la discordia toma forma en este escenario. Pero con humor, también mucha danza, leo, música y algunas sorpresas. Esperamos que el público salga de acá con mucha reflexión acerca del tema que traemos, que es la discordia. Y además de divertirse mucho con nosotros. Los esperamos con muchísima ilusión. Vamos a estar 30 y 31 de mayo. Las entradas ya están a la venta en Jollies. Los esperamos.